Voy a cantar la rumba Ya de pequeño dije a mi mamá De grande sangre cantante yo un parón Escribir canzones en el pentagrama Firmar la autografía y hacer el guichón Unir el mundo con las canzones Europa, África, Oriente, América Con la rumba cubana Que en lengua italiana yo voy a cantar Que unis que hay popol y de todo el mundo De Roma a la Habana vamos a bailar Que dice... Voy a cantar La rumba en Juan Juan con Voy a cantar la rumba Voy a cantar en Juan Juan con Voy a cantar La rumba en Juan Juan con Dice a mi mamá que yo un giorno cantero Voy a cantar La rumba en Juan Juan con Escribir canzones y firmar autografía y hacer el show La canto en italiano y la canto en español La canto en italiano y la canto en español Europa, África, Asia, América, a bailar en Juan 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 La canto en italiano y la canto en español Rompe los cueros Rumba buena en italiano Voy a cantar Que bueno, que rico Voy a cantar La rumba la canto yo Voy a cantar La rumba italiana está arribando Voy a cantar Y dice Voy a cantar Y dice la cante rubio loco Voy a cantar Voy a cantar el guaguaco Voy a cantar Se está acabando Voy a cantar Rumba buena